Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al Estadio Martínez Valero. Empezar ahora a pensar entrenador del Málaga Cruz de Fútbol, Juan Ramón López Muñiz, al que le damos ya la bienvenida. Para empezar a preguntar, vamos a dejar primero a los compañeros de Málaga. ¿Hay alguna pregunta? Sí, adelante. Nos encontramos a un gran Elche. Tuvimos enfrente un muy buen equipo que hizo una muy buena primera parte, se adelantó en el marcador. En unos minutos en los que estaban siendo superiores, en los que nos encerraron en nuestro campo. Y cuando tuvimos la oportunidad hoy no tuvimos la suerte de hacer el gol. Y la verdad es que el partido del Elche yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y también en estos momentos hay que felicitarle. Nos han ganado. Como tú dices, lo hemos intentado hasta el último segundo. El equipo en la segunda parte se vuelca en campo contrario, tiene ocasiones. Pero bueno, hoy no era el día en el que teníamos que hacer el gol. Y al cambio nos encontramos un Elche muy acertado, muy metido en el trabajo, muy intenso, muy fuerte. Yo creo que el Elche venía haciendo una trayectoria bastante buena en cuanto a partidos. Tuvo el partido de fuera de casa contra el Depor en el que pierde. Pero que la trayectoria a mí en cuanto a juego, en cuanto a intensidad, en cuanto a ritmo siempre me gustó. Y hoy la verdad es que le ha salido el partido perfecto. Y nosotros no hemos sabido en esta ocasión superarles. Bueno, pues que si yo siempre hablamos de que hay que darle mucho mérito a lo que se hace cada domingo cuando ganas. Y también en esta ocasión hemos visto la realidad de la categoría. En la categoría todos los equipos te pueden ganar. A todos los equipos puedes ganar. Los partidos son abiertos. En cuanto a que en el 0-0 tuvimos ahí un mano a mano contra el portero no lo hemos materializado. Incluso ellos estaban haciendo una mejor primera parte que nosotros, pero nosotros tuvimos la ocasión de poder adelantarnos. No te adelantas. Luego ellos en unos 5 o 10 minutos que estuvieron francamente bien nos metieron en nuestro área y aprovecharon su momento. Y al final luego ya es muy difícil remontar. Yo creo que esto tiene que dar mucho más mérito a todo lo que hicimos anteriormente. Y sobre todo hacer una lectura de lo que va a ser de aquí a final de temporada. Es una categoría en la que cualquier partido, cualquier equipo, cualquier situación te puede castigar y te puede penalizar. Hay que estar preparado para ello. Y ahora afrontar ya la semana preparando el siguiente encuentro y olvidando ya este. Creo que la línea del equipo, yo al final, la segunda parte, el equipo hace todo lo posible por marcar, por empatar. Ellos tienen una acción aislada en un saque de falta y luego en alguna transición porque el partido ya iba muy abierto. Pero esa reacción del equipo es buena. Pero sí es cierto que en la primera parte el Elche estuvo francamente bien en el aspecto ofensivo. Nos metió en nuestro campo y cuando juegas en tu campo con delanteros como los que tienen, con las bandas que tienen, pues estás corriendo grave peligro. Entonces, bueno, ellos aprovecharon su momento, nos adelantaron y te ponen el partido muy cuesta arriba. Estamos en la jornada 10. No, hombre, vamos a ver, siempre te vas preocupado incluso cuando ganas. Tienes que mejorar, tienes que seguir progresando. Tienes que intentar no caer en el exceso de optimismo porque esto tampoco es bueno. Hay que tener confianza en el trabajo, hay que tener ilusión, hay que tener hambre, hay que tener ambición, pero con los pies en el suelo siempre. Y bueno, que en un momento determinado te pase una situación de estas, pues lo tenemos que coger en el lado bueno. Es decir, hasta ahora hemos hecho esto con mucho mérito porque nadie te regala nada, con lo cual esto da más mérito a lo que se ha hecho. Y pensar que el domingo siguiente ya es otro partido, hay que olvidarlo y empezar a funcionar. Intentar encadenar otra racha como la hemos encadenado, que es muy, muy, muy complicado. Entonces, nos vamos sabiendo que tenemos que mejorar situaciones, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con la misma ilusión y en el mismo camino. Y no tomar un drama cuando pierdes ante un rival como este, nos hemos encontrado hoy, como el Elche, que ha hecho un muy buen partido. Yo hoy le doy mucho más mérito al juego que hizo el Elche, que ha hecho un muy buen partido, un gran partido, y por eso nos han superado, sin más. No, no, nosotros lo que tenemos que intentar es cada jornada sumar puntos y si podemos detrás entre es muchísimo mejor. Pero el hidrato en la jornada 10-11 ni me preocupa no tenerlo, ni me alegra tenerlo. No, simplemente lo que quiero es ver el equipo vivo, ver el equipo con sensaciones y lo que no puedes hacer es ir, bueno, poder se puede, pero es muy complicado, ir líder desde la jornada 1 hasta la 42. ¿Cuándo envidiaré al líder? En la jornada 42. Ahí sí le envidiaré. Ahora mismo lo que estamos haciendo es posicionarnos, posicionarnos para que cuando llegue el tramo final de liga decir, bueno, ¿a qué aspiramos? De momento solo aspiramos a posicionarnos bien. En marzo-abril, como siempre comento, veremos a qué podemos aspirar y ahí veremos cuál es nuestro objetivo. Hasta el momento estamos todos los equipos posicionándole y la clasificación y la tabla es anecdótica. Bueno, bueno, estás hablando de grandes equipos. Hemos perdido en Las Palmas, es cierto, hemos perdido en un partido muy igualado que podía haber ganado cualquiera, pero con Las Palmas hemos perdido o hemos empatado en Coruña contra un gran equipo. No podemos desmerecer a los rivales. Lo que tenemos que hacer es respetar muchísimo al rival que tenemos enfrente, saber que para ganar un partido en la categoría tienes que dar lo mejor de ti mismo y cuando no lo das o no te sale o tienes un equipo como el de hoy, que en la primera parte no se ha superado y se ha puesto por delante el marcador, pues el partido se complica mucho más. Entonces yo creo que no se puede desmerecer nunca a los rivales que tenemos enfrente. Ya siempre hablamos de que por haber estado en primera o por llevar la camiseta al Málaga o por vestir Nike, no ganas partidos. Los ganas por lo que haces en el terreno de juego cada día, durante los 90 minutos. Y en esos 90 minutos puede pasar tres cosas. O que el partido esté igualado, o que el rival te supere, o que tú le superes. Y hoy hay que darle mucho mérito al partidazo que ha hecho el Elche. Sí, ahora plantaremos una semana, como lo hicimos la anterior vez, que hay diez días de espacio entre un partido y otro. Y daremos descanso, que nos va a venir bien también para volver otra vez a pensar en lo que nos espera por delante y lo que viene. Nos viene bien también para los jugadores que vienen de un viaje de la internacionalidad. Y yo creo que los jugadores que vinieron de las selecciones, se habló con ellos y vinieron en buen estado de forma, sin ningún golpe, sin ninguna cuestión que les impidiera jugar e intentar ayudar al equipo. Y nada, seguir mirando al frente. Esto ya os digo que estamos en octubre. Yo firmaría que los dos meses siguientes sean como los dos meses anteriores. Pero que es muy, muy, muy complicado. Y yo creo que ahora mismo lo que valoro más es lo que hemos hecho en la categoría. Si volvemos a repetir otra rachita de esas, tenemos mucho ganado. Pero es muy complicado. Es muy complicado y tenemos que ver la realidad. Dónde estamos y lo que nos queda por delante. Gracias. Gracias.